¿Qué onda guachos? ¿Qué onda la gente de Pisa con Champagne? Estamos arrancando el segundo vlogcito en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos camino a buscar a los ganadores del sorteo para pasarlos a buscar, dar la marivuelta y después nos vamos para donde, por el top. Y después nos vamos a la facultad, a la zona de agronomía, no es la facultad, a la zona de agronomía. Y nos vamos a encontrar con toda la otra banda. Cupa. Así que nada, estamos súper emocionados por ver qué pasa acá. Se viene. Vamos para allá, enero, vamos, vamos, vamos. Vlogito parte 2, Buenos Aires. Acompáñenos a verlo. Bueno, bueno, estamos llegando. Este es el barrio que a mí me vio crecer. ¿Ah, sí? Sí, a mí, a mis amigos. Pequeños pasos de esconte, ¿verdad? Claro, yo soy Villa del Parque, que está acá al lado de la agronomía. Y este barrio vio a Teray, chiquitito, a ser todas las casas. ¿Has fumado un par de pocaerías ahí? Sí, me has fumado. Mis primeros 25 de Paraguayo me los fumé escondidos ahí en la callecita de la agronomía. Tomando vino con Fanta. La rocadosa. ¿Cómo? A mí, a mí, Buenos Aires me produce algo especial. Tiene, tiene, tiene un chimi, tiene algo. ¿Cómo me gusta Buenos Aires, boludo? Yo sigo aquí ciento aire, boludo. ¿Qué me lleva a lo acá? No sé, que me pongo loco, boludo. Vengan a emprender el churro ya, pero lo vamos a esperar. Lo vamos a ver. Te vamos finito, boludo. Un besito. Vale, vale. Te saco de cosas. Y rompemos la puerta pared y mostramos. Tomá. Acá lo tenemos a Gaspi, el piloto más fachero de esta comunidad. Vale, ahí te lo tengo. Gracias, don. Agustín 1, cámara. Agustín 2, cámara. La doña. Prrr. Estamos llegando tarde, de hecho. Ya es suficiente que salgan de su casa. Fíjate que estamos llegando tarde, de hecho. Mira, ya hay uno que está reclamando acá. ¿Se ve, pute? Sí. Dale, bueno, dale, le mando un mensaje. Decide que se ponga el sol. Tú, le hago que hostín que está la cosa, ¿eh? Que lindo, el chavachito tiene una gana de acariciarte la nuca. Lo que decís. ¿Qué onda, hermano? ¿Vos sos? 4. 4. 1, 2, 1, 2, 3. Vale, churro. ¿Vos sos, Lami? Lami. Vamos. ¿Qué onda, Lami? ¿Qué onda, Lami? ¿Qué onda, Lami? Yo soy de 4. Así que vengo de Morón. Lami y a Edo, están bancando a los pibes siempre. Exacto. Pero ya empecé a mí, pero ya empecé a él. Yo soy de Fekush, me acabo de mirar los chicos hace un par años. ¿De dónde venís vos? De Mordo. De Avellaneda. De la Zona Zona Zona. De los que está psiquiátricos que está acá atrás. Bueno, vamos a pasear, vamos a la vuelta. Vamos, vamos. ¿Y chicos, cómo andas? Muy bien, amigos. Señores. Hola. 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 Me gané vuelta. ¿Qué viene ahí? ¿Cómo andas la banda? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ay, ojalá. Estaríamos bueno, ¿no? Permiso, guacho. Muchas gracias, muchachos, por estar avanzando. Parce, por venir, por compartir ahí con la banda, boludo. Se vivieron del aroma del culo, boludo. Sí, boludo. Estamos los primeros acá, boludo. Vamos acá a la banda. Te está dejando a mamá, ¿no? Uy, está el fuego. ¡Oh, mirá ese fuego! Está el fuego maligno. Está el fuego maligno. Sí, boludo. Es el verdadero fuego ese. Tiene que guardarme de vaca, por la duda. Este no sirve más. Están llorando. Anda a saber a quién se lo robé. Le vamos a pedir disculpas a Manu Saldías. Le vamos a pedir disculpas acá. Manu Saldías era el suplente, pero desapareció. No lo podíamos contactar. No lo teníamos contactado, boludo. No sé, no. Tampoco nos escribió. No. Así que nada, amigo. Lo que va a hacer es que en otro momento llegamos a sacer con alguien. Sí, sí. No te discusiones. Opa. No te discusiones. No te discusiones. No te discusiones. Me gusta que estés como yo, ansioso. Sí, sí. ¿Qué me espera? Sí, sí. Porque vamos a dos pitores. No, no. No, no. No, no. ¿Sabes lo que es el hijo de él? ¡Saldías! 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 Sí, sí, bueno. Bueno, la madre se rompió la pelota izquierda, hay que decir primero que ganó ella. Y antes, entonces le hay que combinarlo así. Y así, así, así. Vamos a estar en YouTube, guachacho. Vamos a estar en YouTube en un blogcito. ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien. Con el pimiento. Todo perfecto. Ahora vamos a coger igual. ¡Ajajaja! ¡Arranquen ustedes! ¡Ajajaja! ¿Pininos de cara o hasta ahora? De cara. De cara. ¿De cara? ¿En serio? Ya, que es un ratito. No se van a quedar cazados después de todo. ¡Claro! ¡Claro! La otra vez se cayó el, este... Atrás tuyo, boludo, lo dejamos sin el don de la aula, boludo. ¿Qué pasó? Vino atrás tuyo, le hicimos fumar muchísimo porro y estaba callado, callado, no hacía nada. Como nunca lo ves, viste, que chatea, boludo, participa, boludo. El comando, gíralo, ¿no? Al pollo. Pones una gula así que te decís, es el pollo frito, me parece que... A ver, Bajón, el que nos tiene es un top de Bajón. En Córdoba no hay mucho Bajón. De Bajón, dejaste repensar. Un guchito de la Costanera. Yo tengo millones de lomitos. Yo me la pasé a poner a Cotter. Muy bien potente. A la Costanera, a la Bajón de la Costanera. Un guchito de la Costanera. Un guchito que tiene 25 salsas distintas. Está bueno, está bueno. Acá hay otro gran bajón, muy histórico, que es el Pancho Peters. Ah, ¿verdad? Pancho Peters. Sí. Pancho Peters fue... 24 horas de Anticoda, ¿no? Sí. Esta es la plaza. Esta es la plaza de Boto. Esta es la famosa plaza de Boto. Esta es la famosa plaza de Boto. Este lugar es increíble y hermoso. ¿Quieren que bajemos una vueltita? Sí. El epicentro de Navidad. Es donde están los policías robotizados. Sí. Están los carritos de esos. Nosotros estamos crecidos acá. Educados. Sí. Macerados acá. Nos vemos en el caso de mi señor ahí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué tal? Estamos viendo esas personas robotizadas. Caen estos tipos en la cuarta. Cuando se vea la puerta está hecho una sirena el vago ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba como en modo sirena. La de Scooby-Doo, ¿no? Vamos. A ver cómo andan los fascinerosos. mirad el pollo, parece un video clip miramos todo el perro mirad el pollo el pollo es el Cush el Cush el Demi 4 doble B el Agustin el Spare está un poco sucio un poco humo está rico vamos a ir a los jueguitos ¿cuál es el que vende Fasho acá? no sé si es ese que va con la pelota se acabó, sí 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 a dos a dos ah ya tienes uno es el que intercambio me parece muy muy así como empático un base empático bueno para la gente estoy quedando como de atrás tu Faselito me lo estoy quedando y a mi me pasó por acá no es la casa del Armando del Diego por acá no es la casa del Diego por acá no es la casa del Diego por acá no es la casa del Diego por la queda no va a ser siempre siempre tranquilo ¿vamos a armar uno en la casa del Diego Armando? por acá por acá no? yo tengo que ir al ultimo a ver vamos vamos ¿ustedes conocían la casa del Diego chicos? bueno nuestro regalo es ese lo vamos a traer a la casa del Diego tío boludo estás con calor Terey no? vengo al mucho calor UPA permiso Arribando a la zona Diego Armando Maradona no puedo creer boludo que vamos a conocer la casa del Diego yo iba a besar el piso amigo vos te imaginas la cantidad de gente que debe haber venido a jeder al barrio por el Diego boludo yo había tenido barrio en la puerta todo el tiempo y son de los huevos gente boludo cuando se murió venía la gente acá y prendían vela y si boludo y ahora vamos a prender una vela un poco más tarde pero la casa del Diego no se la gente no sabe si es o no es para mi no es supuestamente hay una ventanita redonda y hay un garage que está para embajar parece muy grande podríamos preguntarle a los vecinos hola estamos en Córdoba por el mundo estamos acá indagando estamos filmando un documental sobre la masculinidad contemporánea esta tiene toda la pinta de ser pero quizá era la de Coppola mentira no le veo hay que preguntarle a HGPT yo me lo quiero armar en la puerta de Diego la serie más famosa que mutó a Santuario de Maradona la intersección donde estaba la casa del 10 ubicada en Villa de Goto cambió su nombre, recibió frenas genuinas diariamente el lugar estalló el día que la selección argentina yo lo sabía todo el tiempo pero estaban hablando de una casa si claro pero entonces en la esquina vamos a tener que fumar un faso en el palier del edificio entonces no nos va a quedar otra lo logramos si el espíritu del Diego es hablar del faso se lo va a tirar si nadie se pregunta si el Diego te habrá fumado porrubo ya sabemos todo el Diego agarró y salió con el lanzallago por la ventana fue acá yo creo que acá deben haber sucedido muchas frecuencias cuanta gente ha venido eso lo que habrá visto es esas ventanas esa ventana ahí justo sapiéndole la puerta del Diego esa palmera esa ahí ese ahí escondido sapiéndole casi sin ¿cuándo lo levantó? yo era con el Diego el jefe eterno jefe de tu ciudad hay alguien que quizá perdió el don del habla no me veo peleándola boludo ¿estás perdiendo la palidad? no 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 pero no dejar de hablar boludo y ahora ya que armó siempre la casa del Diego estoy hecho mala la casa esa casa no se la deberían haber dejado vender si por acá si por acá ni te tenían que haber de comprar el estado y hacer un museo boludo estuvo muy mal eso boludo el museo de Diego Armando Maradona boludo o se lo quedó Guillote se lo quedó Guillote no 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 era la casa de los papás no nadie se escucha que el secreto de la montaña el señor Oserillo tira de la misma historia es que son dos amigos que van a la montaña de tener anillo ¿estamos dando vueltas al pedo? no no estamos yendo en dirección se me va a cagar ¿este es el punto de encuentro? ¿acá? si bueno si pero a donde llegamos? a donde llegamos a la agronomía estamos en el barrio en el valle de la agronomía parece ser que ya vimos a uno de los pibes parado ahí que se asomó vio lo que el pionete hizo guarde que estamos en una montaña de bosca zona minada zona minada zona minada y no hay minas ¿cómo me laburaste los lentes? ahora toda la gente va a estar escribiendo a mi hijo y ahora si te ponen los lentes la mitad del blog yo con los lentes y la mitad del blog vos con los lentes y a decir a estos culeros no le alcanzan para los lentes no hay problema ningún tipo de problema a ver adiós fíjate vos del amigo ahí miralos así ¿lo encontraste Tera? pelo le chonchul ahí ¿lo encontraste? ¿eh? ¿lo encontraste? no, miedo de memoria guarda guarda pollo mira 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 el moderador el grupo ¿qué pasa? no serás vos el que tiene la capacidad de bañar a la gente mandando a la gente mandando a la gente vio vio hermano vio 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 a ver que onda la gente ¿qué están haciendo? mira la banda ven ahi tuqui tuqui ahora los pibes de mármol marmol . eh fueron 2 horas de viaje 2 horas de viaje para bancar aca boludo no se la boludo 2 horas de viaje que gran de la puta les faltó barco yo todo lo puedes tacinar si ¿qué onda? P capit Однако Me parece que ahí viene boludo ¿Cómo? ¿Quién viene? Ahí viene boludo ¿Quién? Ahí viene el tren del hype boludo No me digas que viene el tren del hype ¿Quién viene? El tren del hype El tren del hype Así que suscribirse perrito Suscribirse dale Ahí está el tren del hype nuestro ¿Ese es el hype nuestro? Ahí está cocha 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 ¿Quién viene pollito? Ahí viene el tren del hype No me digas Ahí viene Ahí va el tren del hype Dale guachos Te vile Estamos terminando el vlogcito ya Acá en Buenos Aires Un éxito La banda boludo Ahí está mirá Peñona ¿verdad? Mirá todo eso del club La banda migrando Migrando hacia la salida Un camino terrible Desde Parkinson Tengo Parkinson Pero al final se fumó una barbaridad Estamos todos re locos Estamos todos re fumés Estamos en una Pero bailamos el ACRG 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 Hoy día se dejó Y yo me lo fumé Bueno nos vamos a subir a la chatini Y seguimos con ustedes Bueno guachos Terminamos el vlogcito Cómo nos cagamos de risa Tú eres un locurón boludo No paramos al fumar boludo No paramos al fumar boludo No paramos al fumar Ingratable una locura Estaba locante Estaba increíble Vinieron ahí los chicos Estaba buenísimo Lo pasamos bien Se llevaron una masa Bien ahí Nos vemos Cuando nos vemos Ahora ya Siempre hay un stream pendiente Para aprender No vemos en stream Esa Nos vemos Gracias perro Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!